¿Qué dice que se le olvidó algo? La cumbia se une a uno de los mejores compositores de nuestro país, Horacio Palancio, Palancio. Ya se me olvidó cómo se llama. Horacio Palancio, Palencia. ¿Y qué sigue? Ahora, si nos vamos con la información precisa de los espectáculos, con el guapísimo, espectacular y chulo, precioso, Gil Barrera. Ah, chihuahua, pensé que iba a mandar con el mapache con tanto adjetivo. Clásica confusión. También con la manita así. Tenía como un así, como que estaba haciendo un candadito. Hablando de la botella, hermano. Lo válido es una falange. Guau, no puedo creerlo. No me lo esperaba. El día de hoy, el día de hoy a Chito le mandaron algo. A ver. De parte de la señora de las verduras. Ja, 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 ja. Eh, le damos una dos de tres caídas. Eh, ya. Eh, 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 eh. Aproce, aproce. Papá, pues dale el caudate, papá. Papá, si eres del tamaño, ¿no? Papá, si eres del tamaño, no. Sí, hasta parecen hermanos, parecen hermanos. Me volarán todo aquí, Rol. Las cochilillas bala. Así es. ¿Sabes por qué tienen las uñas largas? Este. Sí, sí, sí. Sí. Lamentablemente, sí sé por qué. ¿Y por qué? Para rascar, ¿no? Sí. La coyote. Ella. Y yo soy el enfermo. No, ella dice que con eso sí rasca mejor y que por eso están felices con ella. ¿Por eso no les puya a ustedes? No la entendería. Bueno, también unos gustos sexuales diferentes, hombre. Hay personas que nos encanta tener una, dos, tres parejas, este, y somos felices. Me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las burdas y las chiquititas. Mejor vamos con estas guapuras porque seguramente nos tienen mucha información. ¿En dónde más que en la red? Yo soy, tú eres Chito, Maricler y yo soy Kaira. No, no hay necesidad, tú párate así igual. Tú párate normal. Oye, eso es un insulto para mí. Oigan, ¿cuándo vino? La semana pasada, ¿dónde pasada? Dijo, las pasadas. Oigan, los voy a invitar a cenar, que nos vamos a ir a los tacos, que esto y lo otro, unos tequilas. ¿Ah, tú no fuiste? Ay. Se nos olvidó avisarle, hermano. Se nos olvidó avisarle. ¿Qué es el poliamor? Los policías del amor. A mí me gusta. No, y aparte dicen que Magda Chiprez también este. ¿Tú crees? Es dala el poliamor. Sí. ¿Te lo dijo ella? Es muy respetable. No, sí, yo me he enterado y es muy respetable. Oiganme lo que le voy a decir a usted. Deja de estar hablando de mí, así que ubícate. Un abrazo muy fuerte. Ustedes tienen pendiente una apuesta, ¿no? Sí, le debo una carnita. Me gusta pagar mis apuestas. Voy a ir para la Casa Banda Max a cobrarme apuesta. Eso. A eso. Eso nos gusta más. Ya lo dije. Ya se quedó grabado. Usted me debe, usted me debe, usted me debe, usted me debe y me tiene que pagar. Mira, yo ya puse la cebolla para la carne. Ya tiene. Muy bien, ya tiene. Ah, la cebolla para carnita asada. Ya hay cebolla para carne asada. Le envíe a tu mamá que le está diciendo que no me guste. A mí también ni me gusta. La cebolla sabe bien p***a. Agarré con la que limpiaron el asador. No te preocupes, que pillín se acabe el líquido, pero que regrese el envase. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. ¿Dónde dejaste el mapache? ¿Qué crees? Que le habían mandado un regalo a mapache del mercado. Sí, se lo trabimos y miren, miren, unos zapatitos para mapache. Con eso de que trabajan por tralfa. Es que lo conocen que calza al chico. ¿Qué crees, Magda? ¿De mercado te mandaron también aquí un regalo? ¿A poco sí? Mejor dicho, dos regalos. ¿Dos regalos? ¿Te lo dijeras cuál? ¿Cinco metros de cierre? ¿O qué? ¿O de la cima de la peta? ¿Cuál prefieres? No, el cierre. ¿El cierre? ¿El cierre? Sí, el cierre. Dicen que a la largo una siempre se acostumbra. Diablos, señorita. Aquí hemos hablado muy bien de zapot. Muchas gracias. ¿Es aquí o no, muchachos? ¡Sí! Hasta le hicimos zoom aquí en la paga y todo. Yo no tengo una cheta, te lo voy a pasar. En la pantallota esta que está acá atrás, imagínate. A ver, ¿y si se vende en personas igual? Golosa. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. Deja morderte los labios como una manzana, deja que nuestras miradas se metan al alma, deja.